Así con ganas, con energía, como tú, ¿cómo te llamas? Jorge, como Jorge, ¿vale? ¡Buenos días, ¿cómo estamos? ¡Bien! De pulmones, Jorge. Bueno, ¿saben qué? Estoy muy emocionada. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Selva. Vengo desde Málaga, caminando, con mi maleta. Y en mi maleta hay un montón, un montón, un montón de cuentos. Así que voy a prepararme. ¿Estoy bien así? No me gusta, no me... Sí, hace mucho calor y no me he maquillado, pero estoy bien, ¿no? Este no es para esta ocasión. Voy a buscar mi maleta de estos cuentos. ¡No hace cuál ponerme! Necesito que me...